Bueno, básicamente estamos acá reunidos hoy en la fecha que nos convoca. En la casa del señor. En la casa del señor. Sí, ayú. Estamos elaborando, manufacturando unas riquísimas albóndigas. Está por el señor joven que han podido ver. Y estamos por degustarnos un queridísimo asado. Les voy a mostrar por aquí la preparación lista que se compone de tapa de bife, colita de cuadrillo, chorizo de cerdo y morcilla casera de campo preseleccionada. ¿Qué es lo que se me ven? ¿Vas a hacer goce el asaño? Acá estoy preparando las brasas para el asado para que la gente deguste una carne asada magnífica argentina. Mientras mi asistente se encargan de preparar el... Eso, mi amor. A un... A un... A un... A un... A un... A un... A un chiquito que... Que tiene disfraces que te puede disfrazar. Bueno, aquí tenemos una linda colita de cuadril con una tapa de bife, unos choricitos bombón. Y otros ya mezclan.